Y seguimos con los mejores consejos, por supuesto acá en Red TV Shop. ¿Cómo está Jessica Olivares? Estamos en Natural Pharma y comentanos, ¿qué productos tenemos para toda la gente? En Natural Pharma vas a encontrar todo tipo de productos orgánicos naturales, todo lo que es medicina natural y cosmética orgánica. Tenemos el producto estrella, nuestra famosa y maravillosa piedra de alumbre, que es un desodorante natural que te puede llegar a durar hasta un año de uso. También la tenemos en pack, que es el pack de cuidado de axilas, es un pack de cuidado diario, que lo tenemos con descuento. Perfecto, por Red TV Shop, usted viendo este video, ¿cuánto costaba normalmente y cuánto cuesta ahora? El precio normal es de 140 bolivianos, pero para todas las personas que nos están viendo, les queda en 129 bolivianos. Perfecto, ya sabes los mejores productos, ¿dónde queda ubicado Natural Pharma? Estamos en la calle Guarnes 732, justo a media cuadra de la avenida Viedma. Ya sabes, ¡te esperamos!